...el presidente de la misma, que el próximo 23 de febrero la comisión hará sus previsiones macroeconómicas. A partir de ahí, nosotros haremos las nuestras, aprobaremos el techo de gasto y después presentaremos los presupuestos donde continuaremos en la senda de reducción del déficit que hemos iniciado el 30 de diciembre, donde redujimos el déficit en una cantidad equivalente a 1,4 del PIB. Mire, estamos atravesando una situación muy difícil, muy complicada en muchos países de la Unión Europea y también en España. Entonces yo lo que quiero transmitir, porque es así, es que esto nos obliga a tomar decisiones difíciles. Ahora, una cosa es tomar decisiones difíciles, que las vamos a tomar y explicarlas, porque es nuestra obligación explicarlas, y otra cosa distinta es no hacer las cosas con arreglo al sentido común. España cree que hay que hacer todo a la vez, la consolidación fiscal y a la vez las reformas, y a la vez que se garanticen instrumentos de liquidez, y a la vez ir tomando medidas que pueden ir resolviendo problemas concretos. Y en eso vamos a trabajar. Y en el primer trimestre de este año, España ya habrá tomado medidas importantes en materia de consolidación fiscal. Nosotros nos hemos adelantado, cuando todavía no está aprobado el Tratado de la Unión Europea, nosotros ya lo tenemos en la Constitución. Nosotros ya hemos tomado decisiones, ya hemos aprobado la Ley de Desarrollo el pasado viernes. Vamos a aprobar la reforma laboral en febrero. La semana que entra, aprobaremos el plan de reestructuración de nuestro sistema financiero. Es decir, vamos a tomar medidas que son difíciles, que son complejas, pero que son absolutamente necesarias para salir de la crisis y para fijar unas bases de cara al futuro que supongan crecimiento y creación de empleo. Pero insisto, en el día de hoy, yo lo que pedí las previsiones, las previsiones serán en febrero, e inmediatamente después nosotros presentaremos las nuestras y el techo de gasto. Yo quería, porque el presidente del gobierno ha hablado también del acuerdo con Marruecos, decir algo sobre eso. La Comisión lamenta la decisión del Parlamento Europeo de no dar su aprobación para la celebración del protocolo, que se había negociado de acuerdo con el mandato recibido del Consejo a principios de 2011. Somos plenamente conscientes de los negativos efectos económicos y sociales que esta decisión tiene en un número significativo de empresas europeas de pesca, especialmente en regiones españolas como Andalucía y Canarias. A fin de compensar a las empresas pesqueras por las pérdidas económicas sufridas, podría utilizarse parte de los fondos del Fondo Europeo de Pesca disponibles para España. Con esos fondos debería poderse cubrir el periodo de tiempo comprendido entre el final de la aplicación del protocolo provisional, el 14 de diciembre de 2011, y su expiración prevista, el 27 de febrero de 2012, y hasta 12 meses en total, si entre tanto no surgen nuevas oportunidades de pesca en el marco del nuevo protocolo. En el 5 de enero, ahora último, la Comisión aprobó una propuesta de mandato para la conclusión de un nuevo protocolo con Marruecos, que está siendo debatida ahora con los Estados miembros. Muchas gracias, Presidentes. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.